Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libre todo es siempre Tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena digo que no Conmigo no Dí lo que podía Y por media puerta se quedó Mi corazón Mi corazón Tú, libre todo es siempre tan repetido Ya, no te queda bien Así que corre, 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 corre corazón De los dos De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que a mis lágrimas Que a mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Tú Tú El perro de siempre Los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que a mis lágrimas jamás Te voy a dar Ya fueron tantas despedidas Que en verdad Terminarte un verso más está de más Así que corre, corre, corre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual